La representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Norma Hurtado, habló con Noticias NBC sobre la labor que viene desarrollando en el Congreso de la República y dijo que continúa trabajando por las comunidades que la eligieron. Haciendo para lo que me eligieron los diferentes Vallecaucanos, los 64 mil Vallecaucanos, trabajando por la comunidad, para la comunidad y llevando el legislativo a cada rincón del Valle del Cauca. Por eso me comprometí, que se diera a conocer toda nuestra labor legislativa y eso es lo que yo estoy transmitiendo a través de los medios de comunicación. Mi actuar responsable con el Valle del Cauca y con las 64 mil personas que votaron por mí. La dirigente bugueña, quien hace parte de la Comisión Séptima Permanente de la Cámara de Representantes, se refirió a la posición de la bancada del partido de la U frente a las objeciones hechas por el presidente a la Jurisdicción Especial para la Paz. El grupo parlamentario de Nueva Generación, partido de la U en el Valle del Cauca, está estudiando con la mayor responsabilidad las seis objeciones realizadas por el presidente Iván Duque a la JEP. Queremos decirle que no tenemos todavía la certeza constitucional de que estas objeciones se pudiesen hacer. Estamos convencidos que era a través de actos legislativos en todos y cada uno de los casos. Y otros donde la Corte ya se ha pronunciado y qué más nos pronunciamos si es el órgano de cierre. La congresista destacó la gestión de Dilian Francisca Toro Torres como gobernadora del Valle del Cauca y el cumplimiento de los acuerdos pactados con los 42 municipios. La gobernadora del Valle del Cauca le cumple a los 42 municipios del Valle. La gobernadora del Valle del Cauca se comprometió a través de los conversatorios ciudadanos. El Valle está en voz en la transformación social de municipios distantes a cuatro horas, a dos horas y media. Municipios que no estaban muchas veces en el radar logístico de la gobernación del Valle del Cauca. Y Dilian Francisca Toro ha causado esta revolución. Vuelven a integrarse, vuelven a sentir la presencia, los 42 municipios del Valle del Cauca, la presencia de la gobernación. Pero especialmente la transformación social que día a día ha venido construyendo la gobernación del Valle del Cauca en cabeza de Dilian Francisca Toro. Para la representante de la Cámara, las obras del gobierno departamental son una contribución a la paz. Llegar hasta el último rincón de nuestro departamento, recorrerlo milimétricamente, cumplirle a la gente es construir paz. Esa es la paz por la que luchamos, esa es la paz que anhelamos los colombianos, esa es la paz que seguiremos defendiendo desde el Congreso de la República.